La aldea de Chincha Otra huentecita, otra huentecita, otra huentecita hacia ti Con las manos arriba la gente de Chincha, buena campeona Buenas noches, Héctor Huánica, para ti Huentecita En los 75 años de dominar Sánchez Carabito Arriba Y esto loco, ¿qué te pasa? Yo soy tu amigo, cuídalo Y esto loco, ¿qué sucede? Yo soy tu amigo, tranquilo Y esto loco, ¿qué te pasa? Yo soy tu amigo, cuídalo Y esto loco, ¿qué sucede? Yo soy tu amigo, tranquilo Si quieres a muerte, un plato, si quieres sanar detenciones Eso sí te acepto, loquito, pero sin ninguna ofensa Si quieres a muerte, un plato, si quieres hablar de canciones Eso sí te acepto, loquito, pero sin ninguna ofensa Así, así Y esto loco, ¿qué sucede? Yo soy tu amigo, cuídalo Y esto loco, ¿qué sucede? Yo soy tu amigo, tranquilo Y esto loco, ¿qué sucede? Yo soy tu amigo, cuídalo Y esto loco, ¿qué sucede? Yo soy tu amigo, tranquilo Si quieres a muerte, un plato, si quieres hablar de canciones Eso sí te acepto, loquito, pero sin ninguna ofensa Si quieres a muerte, un plato, si quieres hablar de canciones Eso sí te acepto, loquito, pero sin ninguna ofensa Néstor Buenca Néstor Buenca Y la gran artista Show Espectáculo La luz Del Perú Como lo querías tú Llega el escenario Un soche, soche más ¡Qué rico! Quiero tomarnos un trago Vámonos a una cantina Si quieres tomarte un trago Vámonos a una cantina Si quieres tomarte un trago Vámonos a una cantina Si quieres tomarte un trago Vámonos a una cantina ¡Esta buena! ¡Vámonos a una cantina! ¡Allá, allá, allá! ¡Así! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Sí o no! ¡Con las palmas! ¡Arriba de las palmas! ¡Para Vigolía! ¡Y hoy es con cariño para ti! ¡Esta canción!